El amor es así como una cosa pelada que se mete por el orto. ¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bienvenidos a Jugando con la Talia. Otra vez con el pelado pedófilo, con el pelado pelado este. Es un pedófilo. No, mentira. Que está ahí asesinando gente por doquier, por la vida, poronga. Hoy vamos a continuar lo que estábamos continuando antes porque es una cosa que merece su continuación. Porque el que continúa lo que está continuado es el continuador. Dale like al video. Suscribite a Reaction, Suscribite a Jugando con la Talia. Seguime en Facebook, en Twitter, mirá el video anterior, mirá el video siguiente. Mirame la poronga y vamos a seguir jugando a esta verga que hemos dicho. Y yo mal, subo videos todas las semanas, re cualquiera. Vamos con... Ah, re loco. Vení, toma. Mirá, Enter. Estamos acá con el Hillman. Seguimos con el Hillman. Es un juego de loco este. El tipo es duro como la mía. A ver, vamos a tratar de pasar... A ver. Ese está boludeando ahí. Tenemos que agarrar los fusibles, que no sé cuántos son. Que estábamos el otro día con eso, ¿te acordás? Vamos a ocultarnos acá para hasta que el señor... A ver, el caminito que hace. Ahí se va, se va a la mierda. Ahí se va a la mierda porque lo va a llamar el jefe. Ahora nos va a cagar a pedo. Acercados, señoritas. Ahí va el otro down. Nosotros nos podemos pasar así agachados. Nos cuesta un poco, pero nos vamos a mandar igual. Acabo de hablar con Wade por teléfono y está enfadado. Oh, joder. Dice que no podríamos encontrar... Me mandé, me mandé, me mandé como un campeón. Me mandé, 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 me mandé. Ahí, mirá, hay un fusible. Acá hay uno. Distorti. Ahora tenemos que agarrar el otro, que está, que está por acá. Espera, a ver. Me mandé, me parece que me mandé demasiado... Me, me zarpé. Si ese tipo no me ve... ¡Mierda! Está enfadado. Qué horto. No lo sé. Se ha quedado frito. No te alteres. Si no encontramos a esa chica, estamos jodidos. ¿Dónde está? Lo siento, ¿qué has dicho? ¡Que estamos jodidos! Uy, me metí mal, no era que a la concha de la madre... Sí, en serio. ¿Por qué? ¿Por qué me molesto en cuidar de ti, tío? ¿Me cubres? ¡No! Porque estás colocado todo el tiempo, joder. Yo sí te cubro. Sí, sí, claro, claro. No pasa nada, tío. Estoy bien. Qué cagada que me mandé. Me metí para el orto. Qué orto que tuve. Mirá como me escape como un campeón. Listo. La onda es meterse acá. Pará. ¿A dónde carajo era? Acá hay un lugar. Ah, allá, allá, mirá. Mirá, mirá esto, mirá esto. Genial. Mierda, aquí hay un tesoro, tío. ¡Seremos ricos, joder! Sí. ¿Qué coño es la... ¿Estea Torrea? Este, tengo que volver, pero ahora no voy a poder dar la vuelta. Pues, no lo sé. Suena estrambótico. Seguro que si tomas muchas, vuelas como un cohete, ¿sí? Sí, me gusta como suena eso. La puta que lo parió. Más nada de tiempo, coged lo que podáis. Oh, mierda, aquí está el jefe. El jefe está paseando, va y viene. Estamos complicados, porque acá tenemos que volver por el otro lugar donde estaba este Sorete. ¿Para dónde está? Claro, claro. Tenemos que pasar por el medio del bolonque. Este pelotudo está mirando acá encima. Estoy escondido. Pero igual me van a ver, porque son los re locos estos. ¿Cómo carajo hago para mandarme para allá ahora? Me remandé, eh. Me remandé. Me mandé, me mandé, me mandé como un campeón. Me dieron la concha, madre. Pará, loco de mierda. Para comer a esto. Cuadrado. Listo. Uno. No, no, no. En la cara. En la cara. En la otra cara. Ahí. Dale. No. Ahí. No. Allá. No. Justo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Me cagaron matando. La concha de la lora. La concha de la lora. Fierro la puta que me parió. Dejadme pensar, dejadme pensar. Vamos a mandarlo como unos cabezas. Vamos a mandarlo como unos cabezas. ¿Con qué se corría? ¿Con este? No, con este. No, con este. Vamos, mirá como entré. Cuidado con la monja que está hecha pija ahí. Acá hay una puerta secreta. Y acá hay uno de estos cosos. Y ahora tenemos que tratar de lograrlo gracias. No deberías haberlo visto. Y se veó encima un hombre de este derecho. ¿Te lo puedes creer? Sí. En mi opinión se merecía la muerte. Lo ha sacado a los artistas registrando. Joder, vaya que sí. A ver. Acá hay un carajo. ¿Para qué me metí acá? La puta que me parió. Ah, esta es la sala de los elevadores. Acá tengo que venir a poner los cosos. Muy la manqué. ¿Qué toqué? No, eso no. Debes completar los objetivos para continuar. Ah, tengo que tener todos. Bueno. Este tiene que ser el último, ¿entendés? ¿Entonces le diste a alguna monja? Sí. ¿De qué tipo de daire estamos hablando? No, espera, espera, espera. La manqué. Acá. En este piso. Son los dos que están allá. Está bien. Y hay uno más arriba. En el piso de arriba. Y no sé dónde está. A ver si me puedo disfrazar este mobobólico. Pero no se puso el barbijo, el boludo. Pero qué pelotudo, qué. Y arrastrarla para afuera. A ver. Qué lo parió. Ahí está. Me tiro ahí adentro. Acá está la monja reventada. Y allá está la piba. Dejame ver una cosa. Porque acá debería haber otro de estos. ¿Entendés? ¿Dónde estará ahí? Sí. Me lo marca ahí. Ahí en el... Ah, en la otra habitación. Claro, la puta madre. ¿Quieres ponerte recto, tío? Es decir, deja de arrastrarte como un lagarto. Es asqueroso. Ahí va. A ver. Ahora se nos van a venir todos encima. Oh, tío. Vaya forma de morir. Viste, con un tiro a la nuca. A salvo. ¿Qué haces, chabón? ¿Todo bien? ¿No? Bueno, anda a cagar. A ver. Espera. Ahí está. Ya lo estoy viendo. Listo. A ver si hay alguno con máscara en el piso. Este. Lo puedo disfrazar del de la máscara. A ver si me cambia. Pero no me pone la máscara. Pero la puta madre, boludo. Con el Kidman pelado del orto. Pelado, la puta que te parió. Pelado, la puta que te parió. Qué pelado come poronga, boludo, que sos, eh. Come pija, puto. Pelado de mierda. Pelado de... Comechota de... Puto. Del orto. Agarremos el libro de este, loco. No, para agarrar la cosa de esta que con esta va a matar a un negro. Medio loco. Vení, vamos a meterlo por acá. Esperá que no sé ni dónde estoy ya. Ya me perdí, boludo. Acá había uno. ¿Lo agarré? Sí. Me faltan los dos del principio. Me puedo mandar así, tranquilo, como quien no quiere la cosa. Así, la, 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 la. Nadie me vio. Listo, perfecto. Y acá me voy, me voy contento para este lado y ahora me voy para el otro, así. Y vamos paseando, indignantemente. Mirá cómo me meto. Pero me cago en todo. Ah, es un pelotudo. No te puedo creer, no te puedo creer lo pelotudo que es. Pará. Uh, se me rescapó, boludo. Este no era. Pará. Me equivoqué, maté a otro. Listo. Vamos, 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 Bambi. Tengo mierda, debo recargar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Pará, te ha burlado. ¿Cómo le habla eso, tío? Eso es. Pará, te boludo. Pará, te manco. Pero pelotudo de mierda. Y pará, a los chabones. A los chabones, pará, a los chabones. Ah, es un móvil. Pero no te puedo creer, no te puedo creer. La re putísima madre que te reparó. Pira, 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 pira. Yo sé cómo, yo sé cómo es. Aguanta. ¿Han encontrado algo ya? Listo. Vamos a esperar. Ahí los jefes lo llaman. Vamos para acá, agarramos las... Volvemos tranquilos. Cuando tenemos... Luego la panada. Ah, metete ahí adentro. Esperá, pelotudo. No representaste, maldudo. ¡Qué mogólico! Esperá, pelotudo. Guardá esa mierda. Mététela en el orto. No te podés ver el pinto. Dice que no se puede ver el pinto. Tengo uno. Vamos a buscar el otro que está acá nomás. ¡Vale, mogólico! Escóndete, escóndete, escóndete acá porque te voy a matar. Mirá. ¡Mierda! ¡No está enfadado! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! ¡Ayuda! ¡Viene el pinto! ¡Me he despertado! ¡Joder! ¡Qué salvo! ¡Oh, Jesús! Yo no te puedo creer esto. ¡Sí, soy el genial! ¡Sí, soy el genial! ¡Dios mío! ¡Seré banco! ¡No! ¡No! ¡Tranquilo, campeón! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo que va queriendo! ¡La reputa madre que te parió! Es que me aburrí ya de estar esperando, ¿entendés? ¡Mirá las monjas! ¡Están hechas mierda, pobre! ¡Listo! Ahora vamos a esperar a que estos chabones se corran. Ahí va, ahí va, ¿eh? Ahí va, ahí va, ¿eh? A ver, escutad. Acabo de hablar con Wade por teléfono y está enfadado. ¡Oh, joder! Dice que no podríamos encontrarnos ni nuestras propias pollas. Bueno, bueno. Tengo uno. No, no lo sé. Se ha quedado frito. ¡Uy! No te helpé. No encontramos a nadie. ¡Uy! ¡Qué fino que me pasó ese muchacho! Ah, está caminando Pero está mirando para el otro lado Porque está adentro Bueno, vamos, vamos Ya tenemos dos Vamos, volvamos despacito, Juan Digo, Nati Vuelve, Nati, despacito Y ahora tenemos que tratar de volver Pero es un tirombo Porque está ese señor ahí Me metí en cualquier lado No sé, porque lo boludo que soy No, no, no Me gané el premio Entra, entra, entramos Agarra esto Corre, chao Listo A ver Mirá, porque se me vienen todos Por la escalera, me muero No, no, no Vengo bárbaro Vengo de casa Vámonos, pibes Vámonos, pibes Vámonos, pibes Vámonos, pibes Vamos a esconderme Adentro del tacho de basura Chao Listo Esperá, aguantá Porque eso era así más o menos Pará ¿Puedo disfrazar de monja? ¿Puedo disfrazar de monja? Porque no es creíble, ¿no? Un pelado monja ¿Por qué no me ven? Eh, ponele que hagamos Así, mirá Qué buen juego Me deja pensar Y el otro Uh, no lo veo Dale, pelatudo, dale Te pones a cargar Apareces de Counter Strike, boludo Hablale Hablale Este dice que dejó una escopeta No sé dónde El pelatudo Voy a disfrazar de esto Voy a agarrar El que me quedó Listo, perfecto Voy a cargar el arma Porque No me digas Que me falta uno Todavía Espera, espera, espera Esto es donde vinimos El puto principio No, no, para, para, para Esa es la vez Estoy creyendo mal Estoy creyendo mal Estoy creyendo mal Aguantame, aguantame, negro Porque no puede ser esto Está mal No, ¿cómo? Cárgate vida Listo, ven y vamos Espera, espera, espera Ya terminamos, negro Ya terminamos Creo A ver, espera Listo Listo Ah, mira Mira acá Abajo Donde estaba la otra cosa Espera, acá estaba en esta Acá estaba en esta Allá, para allá Oh, deberías saber lo mismo Eso se vio encima Un hombre este ¿Te lo puedes creer? Sí En mi opinión Se merecía la muerte Lo has dejado de son Cristo Ah, pará Soy uno de ellos Mira, puedo pasar Estuvo tranquilo No me jode nadie Mirá Un ninja Un ninja ¿Qué hace el ninja? Agarra al ninja Ahí está Ahí llegué Coloca lo fusible Coloca Pero pelado La reputa madre Coloca lo fusible Tira la palanca Listo Y ahora Tengo que volver Ah, bueno Me cortó Me cortó Porque si no Ahí está Hermana Mary ¿Quién eres tú? ¿Quién? ¿Quién eres tú? ¡Ay, Superman! ¿Qué coño te pasa? Me gusta cuando pone resistencia Lucha, amenaza, lucha ¡Way! Yo también quiero estar al mando ¿Eh? ¡Ay, Dios! Son todos mogóricos El niñito de papá Se lo pote Tío, llevas todo el día meneando esa cosita por ahí, ¿verdad? ¡Basta ya! Todo lo boludo Lenny, ¿te crees un tipo duro? ¿Eh? ¿Tipo duro? ¡Basta ya! Vamos, eres un tipo duro Vamos, vamos, eres un tipo duro ¡Venga, tío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vas a ver! Hace mierda la moncota ¡Cierra la boca, puta! ¡Bú! ¡Te pego un tiro en el culo! ¡Bed, cuidado! Será mejor que hagamos sitio a Lenny Pichacoja ¡Vamos! ¡Pichacoja! ¿Sabes qué, Wade? ¡Que te des! ¡Aquí, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mamónico! ¡Lenny, tu sangre en las manos! ¡Way! ¿Habéis visto eso? ¡Esta zorra ha explotado como una sandía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lenny! ¡Ya me gusta esto! ¿Sabes qué, Lenny? Será mejor dejar que a los adultos limpien esto ¡Mmm, mmm! ¡Seguid mirando, chicos! ¡Buen trabajo, Lenny! ¡Buen trabajo! ¡Ahora estás una monja! ¿No ves que seas un idiota? Tienes una cara de carado que no podemos... Bueno, a ver... Vale, tenemos a la chica ¿Y ahora qué? ¡Vamos! Esperaremos hasta que Wade nos diga otra cosa A ver, ¿qué carajo hay que hacer? ¡Hay nada de colocarte! Hay que ir allá No, 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 no No me gusta esto No me gusta La poli podría estar esperando fuera ¡Pum, pum! ¡Qué sorte! ¡Qué juego de mierda! Con las bajas innecesarias me tiene podrido ¡Vamos! ¡¿Qué coño está haciendo Wade ahí abajo? Si viene la poli seremos un blanco fácil Es el tipo calvo Ya sabes, el que estaba en el Terminus No dejo de... y yo soy hitman el emperador y vengo a matar una persona porque soy hitman el disparador y disparo a las personas puto, soy hitman el disparador y vengo a dispararle a la gente porque yo soy hitman el disparador y vos te vas a morir porque yo te voy a disparar porque soy hitman el disparador, ahora hice una vez hemogólico, todos los tarambanas juntos son estos, yo soy hitman el disparador y le vengo a disparar a la gente porque soy hitman el disparador abrí la puerta y adónde está, hay un puto, voy localizado, hagámoslo pija soy hitman el disparador y le voy a disparar a ese hombre porque es un hombre malo y el hombre malo debe perecer puto ¡Vamos, capullos! ¿Queréis vivir eternamente? Y por alta cantidad, cabullos! Tira, toma Menos mal que tengo un joystick en la mano Y no tengo un arma, boludo Podemos cagar un fruta, boludo ¡Le pegué la cabeza! ¡Te deja de revolverte, pequeña zorra! ¡No! ¿Quién es el pichacoja ahora? ¿Te apoyas? Si te ríes de mí, te daré una lección ¡Ojalá te mueras! ¡Que sea lento y doloroso, hijo de puta! ¿Y tú, que... no te muevas? ¡Ole, meto una... una puta bala en la cabeza a la chica! ¡Eso es lo que te digo! ¡Wade! ¡Esto es lo que pasa cuando jodes a Lenny! ¡No te vuelvas a meter con Lenny! ¿Quién carajo es Lenny? ¿Qué les hago? ¿La llave al auto? ¿Los fósforos? ¡Dakota del sur! Estás muy lejos de tu hogar ¡Ale, mogólico! ¡Moríte de una vez! ¡No te muero más! Estoy empalmado ¿Por qué lo estoy? ¡Por puto! ¡Por viejo traga leche! ¡Qué país generoso! ¡Qué país generoso! Son cosas que van pasando, ¿no? ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Vamos a pegarle un vistazo al nivel que sigue A ver cómo es A ver las cinematics Ahora ya es el cura sin la cosita, ¿viste? ¡Mira, busca la piba! ¡Se fue sin la piba! ¡Vos decís el pelado ese y no termina! ¡No pega una! Un auto del año del pedo Hace un Ford del 50 ¡Quiero manejar! Hitman, dejame manejar No hay una persecución ¡Quiero manejar! ¡La puta madre! El pelotudo silencioso Me dejó jugar al GTA pronto ¡Quiero jugar al GTA! ¡Lo extraño! ¡G.T.A. ¡G.T.A.! 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 Mirá, parece el auto El avispón verde Tiene el uso verde ¡Soy un pelado maldito! Está maldito el pelado, mirá Se va para Dakota del Sur, ¿entendés? ¡A Dakota del Norte la compró Carrefour! ¡G.T.A. Y... Motel ¡G.T.A. 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 Hasta tú, 47! Sí, 47 termina en Chacarita ¡Hace linear Chacarita! ¡G.T.A. 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 Dakota del Sur! ¡A Dakota del Norte la compró Carrefour! Decía ¿Y ahora qué es esto? ¿Un crisis? ¡Paloma de mierda! ¡Con olor a gente, boludo! ¡Y todo lleno de pulgas! ¡Tíralo la mierda! ¡Ay, apá! ¡Vamos! ¡Qué gorda este, boludo! ¡He venido a ofrecer mis servicios! ¿Ese secuestro tuyo? Me preocupa que no tengas ni idea de a lo que te entrecuras Vaya, no sabía que te preocupara Deja que te mire más de cerca ¿Es este el rostro de un hombre de fiar? Tom está muerto Por cortesía de Don Calvo Don Calvo Y eso significa que necesitas a otro hombre dentro ¿Y quién mejor que un tipo como yo? ¡Un pelotudo! No, Verdi No la tienes Porque mira, ya tengo a la chica Y eso significa que no te necesito para nada Espera, espera, espera Tómatelo con calma Vamos, por favor Escucha Mira Tú no lo comprendes ¿Quieres al mejor postor? Pues me necesitas para montar la entrega A eso me dedico, hombre Oh, Verdi ¿Crees que no soy capaz de algo tan simple como ver tu historial de llamadas? Tiene Tiene los dientes amarillos Ese señor Oh, qué día tan bonito Verdi ¿Quién esto? Otra vez ¿Cómo se llamaba ella? Pelado Esto Jade ¿Quién es Jade? ¡Te jodan! Oh, oh, oh Respuesta incorrecta Bueno, voy a llorar Porque es triste que lo maten al señor Dios, me encanta este país El hombre puede convertirse en todo lo que quiera Si tiene cerebro y cojones Para ello ¡Melo! Vale Vale, vale, vale Es una puta de poco nivel De la agencia ¿La agencia? ¿Me estás diciendo que la agencia Tiene algo que ver con Victoria? Pero tú Está Hisman persiguiéndolo Y pregunta si la agencia tiene algo que ver Se me cae la lágrima Porque tengo un botesco Los grupos son muy peligrosos Si se la juegas Te encontrarán Pero si me dejas que sea tu intermediario ¿Comprendes? Si incluso se han molestado En enviar a un puto sicario ¿No ves que ella tiene que valer millones? ¿Millones? Tanto Quirombo Por una pendeja de mierda Con un virus, boludo Parece la... Esta vez puedes irte, Verdi Me has ido muy útil Pero si vuelvo a ver tu cara de comadreja Te enterraré aquí mismo Al lado de los padres fundadores Te lo prometo Y sabes que lo haré Muy bien Muy bien Bienvenidos a la parodonga Bienvenidos a la parodonga Bienvenidos a la parodonga Pero se me pegó Te quiero mucho Espero que nos veamos pronto En algún evento En algún lugar En algún lugar así Todo mágico y loco Y así con la pija parada Te mando un beso grande Te quiero un montón Y nos vemos en la próxima Con más juegos En Jugando Con Natalia Para vos, querido Chau